Para todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que justo estamos doctor Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, ay que bonito es el fútbol Un gran escenario para jugar al fútbol, tiene también un ambiente extraordinario ¿Cómo ve doctor? Ya quieren luego luego empezar el partido, ni se esperan La maneja en largo Los aficionados deben estar frustrados, o lo que sigue, porque ¿de qué sirve tanta posesión si al final no pasa nada? Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón Ninguno de los dos equipos ha sido lo que se puede decir muy aventurero, es un planteamiento de juego ratonero Va al flanco del adversario Y devuelven la pelota al centro Hoppenheim, aún no hace ningún intento a portería ¡Qué gran pase largo! Y la lograron sacar Hicieron una jugada en corto Hicieron una jugada en corto La patea hacia adelante No irán más lejos, topan con pared Fue fauleado y consigue el tiro libre Rechazado por la defensa La mete por ahí Saque desde la banda Salió del terror de Correa Cadera Vec Cadera Vec Tiene un largo trazo hacia adelante Si alguien quiere animar este partido ¡Que solgan los payasos! ¡Los copos! ¡Para eso estamos nosotros! Esto sí que estuvo fantástico Buscan hacer daño por la banda ¡Buen despeje! Se emplea a fondo en el costado La alternativa ahora pasa para ellos ¡Vaya cara de alivio que tiene los poderes en la cancha Y sobre todo en la banca! Muy buena jugada Muy buena barrida La hizo correctamente bajo muchísima presión ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando ¡Nodo más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! Señor Martinoli, este equipo es como usted Terriblemente defensivo Han jugado un muy mal partido Y en especial los delanteros En pocas palabras ha sido un choque extraordinario Al que solamente le falta el gol ¡A la pena! ¡A la pena! ¡A la pena! Una vez más a jugar. No se movió el marcador en la primera mitad. A ver ahora. De vuelta al medio. Pases muy bien logrados. ¿Cómo lo van a aprovechar ahora? El mecha no hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. Bueno, oportunidad para el contraataque en esta jugada. Y ahora va largo y le pega a portería. ¡Qué golazo! ¡Qué comienzo del segundo tiempo tenemos, señoras y señores! Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Gran contra de Wolfsburg. El partido está a 1-0. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha e inmediatamente anotaron. ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! La recuperó otra vez. Una larga posición de la pelota que no fue a ningún lado. Y ahí va una pelota larga. ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! ¡Despeje larguísimo del portero! En mecha. Se estrelló contra un muro. Un pase fuerte hacia adelante. Cadera Beck. Y devuelven la pelota al centro. Busca colarla. Un despeje digamos decente. La mete por ahí. Impresionante. La grada se pone de pie con ese desborde. Voltea y va hacia atrás. Se apresura para alejar el balón. Recibe el balón. ¡Es el gran aportuado! Le dio una vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego. ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota. Una jugada con muchísimo peligro. Pero él, él es el indicado para sacarla. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. ¡Es todo! Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final. Bueno, pudo ganar cualquiera. Tuvieron quizás mala suerte y tampoco les favorecieron mucho los rebotes. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo, un gran sacrificio. Jugaron en general bien. Pero esto se gana con goles y no los hicieron. A nombre de Luis García, Cristian Martidoli les agradece su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Gracias por sus comentarios.